Cada que la vio pasar tiembla en mi corazón Pero me gusta Cuando quiero verles bien te pierdo la razón Quiero y me asusta Siempre estoy pesante en ella y no sé qué hacer ¿Qué tal soñando? Si supiera todo lo que yo siento por ella ¿Qué me diría? Si es una razón de perderme y no estoy con ella No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella Oh no, nunca Quiero con ella Todo con ella Yo sueño con ella Tarde o temprano yo iré de su mano Yo quiero con ella Todo con ella Todo con ella Yo sueño con ella Todo con ella Cuando te paro yo iré de su mano Yo quiero con ella Si es una razón de perderme y no estoy con ella No sé qué haría No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella Tengo que encontrar la forma de cerrarme y no estoy con ella Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella Todo con ella Yo sueño con ella Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella Tengo que encontrar la forma de cerrarme a ella ¡Gracias!